Muy buenos días señores, gracias por participar de la conferencia en línea Executive Personal Marketing. Se les recuerda que en la esquina superior derecha encontrarán un panel de control a través del cual podrán formular sus preguntas vía chat, las mismas que serán respondidas por la expositora al final de la presentación. Asimismo, al final de la presentación aparecerá una pequeña encuesta. Les pedimos que se tomen tres minutos para responderla. Sus comentarios nos ayudarán a brindarle un mejor servicio. Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia con nuestra expositora, la señora Victoria Flores, Presidente de Humano Global Partners Perú. Buenos días con todos. Muchas gracias Antonio por esta presentación y a EPP Prima por permitirme estar con ustedes esta mañana. Vamos a hablar de un tema que a todos nos preocupa siempre, ¿no? Cómo hacer un marketing personal efectivo a nuestro nivel ejecutivo. Los temas que abordaremos el día de hoy son cómo soy único, cuáles son mis fortalezas distintivas, quiénes me conocen, qué opinan de mí, qué hago para ser reconocido y cómo está mi perfil en las redes sociales. Como todos sabemos, el mapa laboral actual ha cambiado mucho en los últimos 20 años. De hablar de estabilidad en la economía, en los sectores, hablamos de inestabilidad, crisis económicas permanentemente. En vez de hablar de cargos definidos por un manual, hablamos de gestión por resultados. En vez de trabajo por áreas, hablamos de trabajos en equipo, de proyectos, de estructuras flexibles. En vez de crecimientos lineales, hablamos de desarrollo integral de competencias. En vez de relaciones vitalicias de por vida, hablamos de relaciones temporales. En vez de carreras manejadas por la empresa, hablamos de administración personal de la carrera y empleo de por vida. Ya sabemos hoy estadísticamente que habrán 15 cambios antes de los 38 años para todos aquellos que están, sobre todo en la etapa milenial. Cuatro involuntarios de ellos. Es decir, ha cambiado muchísimo el tema laboral. Entonces, mi conclusión podemos sacar aquí, ¿no? Que la verdadera seguridad laboral, ¿no? Eso de tener empleabilidad siempre está en tu control. Uno está en control de su carrera de por vida. Y eso lleva muchos retos. ¿Cómo se administra una carrera? Igual que una empresa. Hay que planificar las estrategias, organizarlas, adjudicar los recursos, dirigirla y controlar la ejecución, la implementación de ello. Y en esto, como toda empresa, tenemos que tener un directorio, ¿no? Un mentor, al menos, de carrera y tenemos que visualizarnos a largo plazo. El largo plazo incluye la etapa de la jubilación activa. ¿Por qué? Porque vamos a ser longevos. De hecho, la expectativa de vida en Lima, en Perú, que están 83 años y no es de extrañar ahora tener padres o abuelos que ya hacen superiores a los 90 años. O sea, que el tema es a largo plazo, no solamente hasta la edad de la jubilación. Entonces, ¿de qué depende tener una carrera exitosa? ¿No? Depende de varias variables, ¿no? Una de ellas es importantísimo hacer lo que uno ama. Definitivamente porque te da la pasión de hacer las cosas bien. Y lo que haces bien por tu profesión en general, lo que has estudiado. Esas dos combinaciones, hacerlo bien y encima hacer lo que amas, te da la misión y la vocación que es lo que el mundo necesita y lo que te van a pagar por ello. Que sea adecuado a lo que tú te has planteado como éxito. Ahora, ¿cómo soy único? La famosa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? ¿Qué te distingue? Es importante conocerse bien. Y en varias facetas, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa, por un lado? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu estilo de dirección? ¿Cuáles son tus competencias para trabajar en equipo? Y obviamente, ¿cuáles son tus habilidades técnicas? Una mezcla de todo. Hay que saber qué es lo que nos distingue. Por eso es importante tener un mentor externo o un director de la carrera para que nos ayude a vernos mejor. O hacerte una evaluación de competencias o preguntarle a las personas que te conocen qué te distingue para tenerlo claro. En el tema de intereses, es importantísimo, como les decía, aprovechar nuestra pasión, ¿no? Siempre todos recordamos momentos en la vida en que hemos hecho algo que se consideraba imposible, donde las horas pasaban y no nos dábamos cuenta y logramos algo que realmente nos llenaba de orgullo. Entonces, es importante con qué nos da más energía, ¿no? Trabajar con personas, con ideas, con datos, con objetos y preguntarnos si el trabajo actual en el que estamos llena esa pasión que tenemos o no. Es importante reflexionar al respecto. Siguiente punto, el tema de los valores, por lo que uno vive. Esas creencias o ideales que son inamovibles, que nos dan felicidad, consecución de logros, un sentido de colaboración, de trascendencia. Porque toda una situación laboral que no esté en sintonía con lo que nosotros creemos nos va a crear estrés, indudablemente, y un sentimiento de agotamiento o malestar y, como no, enfermedades. Es importantísimo que hay un alineamiento de valores personales con la situación laboral que tenemos. El tema de la reputación. Hay que también conocerla. No solamente conocerse cómo es uno, qué es lo que uno piensa, sino qué es lo que opinan de uno. Es una percepción. Y por eso yo sugiero preguntarle, preguntarle a las personas que están allegadas a ti y hacerles tres preguntas sencillas. ¿Qué opinas sobre mis competencias o mi forma de conducirme? ¿Qué consideras que son mis fortalezas? ¿Qué consideras que debería dejar de hacer, que no es positivo, o, en todo caso, fortalecer o hacer más? Son tres preguntas que se llaman las fit forward en vez de fit back. Fit forward, hacia adelante. O sea, ¿qué debería seguir haciendo más o qué debería dejar de hacer para mejorar en mis competencias? Preguntarle a la familia cercana, a tus compañeros de estudios, colegas de trabajos pasados y actuales o conocidos. Es importante tenerlo, conocerlo bien. ¿Qué opinan? Como dice, quería fama y así está la cámara. Ahora, ¿cómo se puede desarrollar esa reputación? Bueno, eso es a lo largo de toda tu vida, pero hay consejos básicos, ¿no? Primero, es hacer lo que se dice que va a ser, o sea, lo que hará. Es decir, el valor de la palabra, que es algo que tenemos que desarrollar como cultura en el Perú. Todos aquellos que hayan tenido oportunidad de viajar o vivir fuera se dan cuenta que aquí la palabra tiene poco valor. Si no está sustentado por un correo, por un mail, etcétera, como que la palabra no tiene valor. O quedamos en tal cosa y después no se cumple, no se va la fecha, no se va la cita, en fin. No hay una seriedad en tema de la palabra. Yo creo que eso es importante, aprender como peruanos y educar a nuestros colaboradores en eso, ¿no? En cumplir la palabra y ser asertivos también, si es que no vamos a cumplir. Y decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos en el toma adecuado, en el momento adecuado, con respeto, pero decirlo, porque nosotros por quedar bien y no ofender a nadie, somos sensibleros, como digo yo. Entonces tenemos que tener cuidado en ese justo balance, en la asertividad, que no es ser agresivo. Ser justos, ser honrados, es importante en todos los ámbitos de tu vida. Obviamente ser profesional y siempre buscar la excelencia en lo que sea. No hacerlo justo con el horario, sino hacerlo mejor por ti mismo. Ser puntual, no divulgar información recibida en confianza, ni tampoco quedarte con información de la organización, que es de la organización en la que estás trabajando. Preocuparse de los intereses de los demás, hablar bien de ti y de los demás y comunicación positiva. Es muy común, ¿no? Siempre hablar, quejándonos de algo como para llamar la atención. Y yo creo que ese es un tema que también tenemos que trabajar como peruanos, hablar bien en general y ver siempre las cosas positivas que nos rodean en vez de estar viendo lo que nos falta. El tema de la imagen. Hay dos temas en el tema de la imagen. Uno es la parte de la buena impresión que podemos generar como la forma en que nos vestimos. Y no se trata de mucho dinero, sino se trata de que menos es más. Hay una regla simple que es la de los 12 puntos. No debemos tener más de 12 puntos en nuestra vestimenta que llamen la atención, que sumen, digamos. Les explico sencillamente. Yo tengo ahorita el cabello es un punto, el anteojo, otro color, dos puntos. Un anillo y un reloj, tres y cuatro puntos. La blusa tiene como tres tonos distintos. Ok, entonces tengo siete puntos. Zapatos y pantalón, ocho y nueve puntos. Cartera, diez puntos. Y ahí, ahí, te estaba olvidando, once puntos. Ya está injusta, justa en la relación. No va de doce puntos, texturas, colores, donde llame la atención, ¿no? Menos es más. Y tener en cuenta que la oficina es eso, un lugar de trabajo y de respeto. No es un desfile de modas, etcétera. Todas las, de cómo le decimos adecuadamente para ello, ¿no? La comunicación también, el tema no verbal, los gestos son importantísimos. Dicen mucho más que lo que decimos, es el 93%. Y tener sonrisas sinceras siempre y contacto visual permanente cuando hablamos. Es importante tener en cuenta el tema de los, de estar con las computadoras, los celulares, los smartphones en reuniones. Tener mucho cuidado con la etiqueta, en ese sentido de no descuidar la atención personal, el contacto visual. Y tener presencia tiene que ver no con ser el más guapo, la más guapa, etcétera, sino con ser cálido. Con irradiar una calidez y un interés por los demás genuinos. Eso es que tú entras a un lugar y eres acogido por los demás. Ahora, tema de la red de contacto. ¿Quién te conoce? Todos tenemos 300 contactos al menos en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora, amplitud tenemos. Ahora, ¿qué tanto lo cultivas? La profundidad es importante también. O sea, es importante tener conocidos, personas que saludas o que conoces. Y también tener un grupo de personas que realmente pueden ser como tus abogados, tus representantes, tus vendedores. Gente que realmente te conoce bien. Entonces, ¿qué pasos pueden tomar para profundizar tu red de contactos? Definitivamente, cultivarlos. Cultivar la red que te interesa cultivar. Compartir, dar con ellos, para que ellos te conozcan bien. Tu red de contactos es como tu ADN personal. Realmente te va a hacer llegar a donde tú quieras ir, si la manejas bien. Pero hay que cambiar el chip. No es cuestión de manejar la red para pedir cosas, para estar hablando de uno mismo, caer mal, usando a los demás constantemente, a ver qué le saco, le doy, pero le voy a pedir algo. O sea, estar buscando la transacción en la relación o tener poses distantes de superioridad. Realmente cultivar la amplitud de la red significa en dar, en interesarse por el otro y ser útil, a ver y generar confianza en ese dar de verdad lo mejor de tu talento hacia el otro. De esa manera uno va profundizando las redes o las personas que están en tu entorno, familiar, organizacional, etc. Es importante ese chip nuevo, ¿no? Interesarse por los demás, desarrollar realmente la empatía, que no es fácil de desarrollarla, y ser útil. Y a partir de ahí ya te van conociendo y generas confianza para cuando quieras pedir algo. Como le decía, el tema de la imagen es importante preguntarle a los demás qué piensan de uno. Acá hay cuatro preguntas más adicionales que pueden usar. Pregunte a tres o más compañeros que los puntúen del uno al cuatro, siendo el cuatro más alto, ¿qué competencias te describen mejor? Si es en el tema de ideas, generando ideas, organizando el trabajo, manteniendo el espíritu del equipo, o sea, orientación a personas, o gestionando o controlando los líneas. Entonces asegúrense que les den sugerencias de mejora, ¿no? Para tenerlo claro. El entorno profesional, ¿no? ¿Dónde estamos? Es importante también conocer bien nuestro entorno y cómo está cambiando el sector, la organización, nuestra profesión, en general las tendencias laborales. Estar atento con las novedades, en los congresos, en los medios, estar atento a todo. Y también estar atento a los cambios en los sectores que atienden las necesidades humanas básicas, ¿no? En cuanto a alimento, vestimenta, salud y bienestar, vivienda, trabajo, movilidad, comunicación, seguridad y ocio, ¿no? Es una técnica, inclusive la perspectiva de estar adelantándose 5 o 10 años en todos estos ámbitos de las necesidades humanas. Entonces realmente estar por delante de esto, entendiendo que está ocurriendo, cómo vienen las tendencias, te va a ayudar también a planificar tu carrera. Es importante estar por delante. Si esto se viene, ¿qué me conviene a mí estudiar? Entonces ya desde ahí vas estudiando o preparándote con otros tipos de desarrollo y competencias para poder estar vigente, ¿no? Es importante, por tanto, saber si tú estás contribuyendo bien a la misión y a esa estrategia de tu organización y si te reconocen en tu aporte o no. O qué más podrías hacer para contribuir a esa misión de la organización actual. Y también saber si tu profesión es indispensable o no en tu organización. Porque ahora está de moda, ustedes saben, funciones, adquisiciones, el tema de outsourcing, etc. Entonces uno tiene que contarse en la organización en la que estoy. Mi profesión es básica o es secundaria, ¿no? Es de apoyo, se podría externalizar. ¿Qué pasaría si yo ya no estoy en esta organización? Ir preparándonos con tiempo, a dos, a cuatro años, con tiempo, a cualquier cambio que pueda ocurrir. Y creo que si ocurre, uno ya tiene resiliencia, está preparado para manejar ese cambio. No esperar a que de repente te muevan el piso, como se dice, ¿no? O quién se movió mi queso. ¿Qué hago para ser reconocido? Esa es otra pregunta importante, ¿no? Lo importante es fijar objetivos. ¿Qué es lo que deseo? Si quiero un ascenso, si quiero mirar el mercado y buscar un cambio, o independizarme. Pregunta importante. Una vez al año hay que hacérnosla. Entonces, si uno quiere un ascenso, hay varias opciones. No solamente el vertical, que es adquirir más estatus de remuneración, sino puede ser lateral. Movimiento del mismo nivel para lograr otros aprendizajes. Enriquecimiento también de tu puesto actual. Tener más responsabilidades, más gente a cargo, más proyectos. O realineación temporal. Moverse hacia abajo porque vas a aprender una nueva competencia que te va a ayudar para luego subir. Entonces, todas son opciones válidas en este tema de los cambios laborales. Ahora, los prós y los contras de un ascenso a mayores niveles de organización y análisis pueden implicar, por ejemplo, más trabajo, más estrés, horarios extendidos, menos tiempo personal, manejo político más complejo, trabajar con gente de poder y sus egos o perder amigos en el camino. Pero también viene la mejor en la compensación, mayor estatus, satisfacción, credibilidad, orgullo y la verdadera sensación de logro. Una vez definido que queremos un ascenso, hay que convertirnos en candidatos a un ascenso. ¿Por qué? Porque ser buenos en el trabajo no te garantiza el ascenso necesariamente. Entonces, hay que planificar una estrategia y trabajar la visibilidad. De hecho, primero conversar con tu jefe sobre cuál sería el posible plan de desarrollo. A veces el jefe no lo tiene claro porque también la organización puede estar pasando por cambios importantes. Bien, entonces, una vez conversado con tu jefe sobre las posibilidades reales sobre tu desarrollo, hay que hacer acciones de visibilidad. Por ejemplo, participar en proyectos internos diferentes con otras áreas o con personas de otras partes de la región. Escribir, si es que tiene una revista, un blog de la empresa, escribir o compartir tus aprendizajes. Impartir talleres de capacitación interna también, por ejemplo, si es que son formales o de repente, cuando así se hace una charla como esta, repetirla. Repetirla internamente para compartir tus aprendizajes. Liderar grupos de responsabilidad social o iniciativas, proponer iniciativas al respecto. Organizar, participar en eventos, alternar con jefes, con padres, con colaboradores de todas las áreas. Asistir a reuniones asterófis. Todo ello para que tú seas embajador de tu marca. Entonces, tú te convierces en una persona que lleva la marca de tu organización. Y ser mentor también de nuevos empleados para que transmitas esa cultura y transmitas tus aprendizajes. No tener celos en el sentido de entrenar a otros. Y la otra opción, obviamente, es independizarse. El sueño del negocio propio. Entonces, ahí hay una serie de oportunidades que surgen. Entonces, es importante ver ese portafolio. Hacer varias cosas, de repente. Tener un consultor en su vida, en su especialidad. El startup de un negocio. Importante hacer un buen plan. Conocer bien tus motivaciones. Entonces, conocer qué competencias tiene realmente. Porque el negocio necesita muchas paldas financieras. Al principio, tienes que tener capacidad de resiliencia para manejar los altos y bajos del negocio. La docencia. Es importantísima también en el Perú, sobre todo en provincia. Salir, enseñar. Business coach. También hace falta. En el Perú, director de empresas. Mentor, mentor de otro, ser político. O liderar actividades de responsabilidad social. O sea, varias cosas se pueden hacer en la parte de independencia o jubilación activa también. Lo importante es ponerse metas. Es la clave de las personas exitosas, ¿no? Las metas de éxito SMART son específicas, medibles, alcanzables, relevantes y limitadas a un plazo. En este punto, les sugiero comprometerse a un peer coach con otro colega, otro amigo que tenga confianza. Te pones tus metas con indicadores de diarios, inclusive diarios, o así de chiquititas son las metas, y hacer seguimiento. El coach, tu amigo coach, te ayuda a que esto se cumpla. Entonces, uno se reúne mensualmente o semanalmente, que es lo ideal, y conversa sobre tus metas. Y por qué lograste y por qué no lo lograste, y qué dudas tienes, etc. Entonces, es importante este seguimiento. Este peer coaching es súper importante. Tener en cuenta que a la hora de buscar cambios laborales, el mercado de trabajo no está publicado más que en un 25%. El 75% de las oportunidades no sale publicada. Con lo cual, vuelve a indicar lo importante de cultivar nuestra red de contactos. Y importantísimo. Veamos ahora un instrumento que es básico, ¿no? Que es el currículum, que es el instrumento de marketing por excelencia. Y ese dato vale en oro. Los headhunters o reclutadores en promedio dedican 20 segundos a revisar los más de 300 currículums que reciben para una búsqueda. Y en casos de otro nivel, suelen ser 50. Por lo tanto, el objetivo de un currículum es solamente conseguir una entrevista. No es una declaración jurada de tu vida ni de tus logros. Máximo tiene que tener dos hojas. Difícil, pero se puede. El otro instrumento, el otro instrumento que también sugiero tener preparados, es una hoja de vida. O sea, solamente un resumen ejecutivo de tu trayectoria laboral que contenga los logros o aportes más importantes de tus cargos. Máximo tres por posición. Y debe entrar en una hoja. Tenemos que tener buena capacidad de síntesis y de redacción. Veamos entonces los elementos básicos de una estructura de CV moderna. Poner el nombre que más usas. No todos los nombres de tu DNI y los apellidos. Por favor, tómense una foto de estudio, se los ruego. No tomen esas fotos que están mirando la cámara fijamente y no tienen ningún valor. Tenemos una foto profesional, de costado, etc. Un teléfono fijo y un celular. Un correo electrónico profesional que tenga el nombre, apellido o tenga las iniciales de sus nombres y apellidos como si fuera una empresa. O sea, no utilicen esos mails personales. Y la dirección de tu LinkedIn, que está debajo de tu foto en el LinkedIn. Ahora les voy a explicar un poquito más de eso. Después, un pequeño extracto, resumen de tu experiencia. No más de tantos años de experiencia en la gestión de áreas de tanto de empresas de los sectores tales. No más de dos líneas o tres. Y luego yo sugiero enumerar en dos columnas tus competencias técnicas. Es decir, qué es lo que mejor sabes hacer. No soy muy amiga de que pongan liderazgo, proactivo, orientado a resultados, trabajo en equipo, bajo presión, porque ya es una frase cliché, que todo el mundo la usa. O sea, realmente no añade valor en este punto que queremos la entrevista. Yo lo que quiero ver es, ¿qué es lo que sabes hacer si calza con lo que me está pidiendo el cliente? Entonces, quiero saber realmente, ahorita mismo, si tienen las competencias técnicas que yo necesito. Entonces, la estructura del CV continúa con el tema experiencia. Ponen el nombre de la empresa y a continuación, al centrado, la página web, para poder referenciar la empresa en la que está o estás. Los años, solamente es necesario mencionar el periodo de años, si mencionan meses. Una breve descripción de la empresa, la facturación, el número de empleados, el cargo del área, las personas que estuviste a cargo directo y tu reporte inmediato superior. Y a continuación, por favor, enumeran los logros o los aportes con indicadores de gestión. No quiero un manual de funciones, sino cuáles fueron realmente tus aportes finales en tu experiencia en esa empresa. Entonces, continúas con las siguientes empresas a más de ese estado, más recientemente. Y luego ya viene el apartado educación, donde se ven normalmente los cogrados y la licenciatura o la titulación de bachillerato. Puede haber un apartado pequeño de cursos de actualización, muy pequeño, donde puedan destacar algo que valga la pena mencionar, que esté vigente, pero no todas las charlas y conferencias en las que existan, porque eso es demasiada información. En estos momentos no es desrelevante. Luego viene un apartado que es idiomas e informática, que lo que quiero saber rápidamente nada más es el nivel de idiomas que tienes, en qué nivel lo tienes. Y si tienes algún título, lo mencionas el título. Y en informática, poner, aparte de los que todo el mundo maneja, obviamente es poner, si manejas algún RP, un soporte de gestión, alguna base de datos, algo que añade valor ahorita. Y pueden haber apartados extras, como actividades extracurriculares, pueden haber publicaciones, experiencias docentes, experiencias en consultoría, experiencias en ponencias, publicaciones, en fin, dependiendo de tu perfil, cosas que añaden valor se pueden poner en apartados especiales. Dos hojas, recuerda. De ahí tenemos la hoja de vida. Esa es una hoja. Entonces, exactamente igual empieza la hoja de vida, la primera parte exactamente igual, todos los datos, y el extracto y el resumen. Y luego vienen los logros, como título, logros destacados, donde ustedes van a resumir los logros por empresa más destacados que han tenido, poniendo una referencia al entorno macroeconómico o organizacional, qué retos tuvieron que hacer, qué acciones tomaron y qué resultados cuantificados o indicadores de gestión le pueden comentar. Esto en el centro de la hoja de vida, y termina con una pequeña mención de trayectoria laboral, donde ponen línea por línea la empresa, el cargo y los años que han estado, una tras otra en línea. Y al final, educación y los idiomas también breves, con una sola hoja que nos sirve para sacar citas. Luego, es como la seducción, donde piden más información, mandas el segundo, el currículo. Te piden más información, puedes mandar las referencias. Entonces, ya tienes las referencias en una hoja aparte. Y finalmente, tenemos que tener en cuenta de cuidar nuestra imagen online. Muchas compañías internacionales ya tienen como política obligatoria de algunos humanos investigar a los candidatos en línea. Más de 130.000 reclutadores utilizan LinkedIn el día de hoy. Y también utilizan el Facebook. Por lo tanto, sugiere invertir tiempo en manejar la privacidad del perfil y crear dos perfiles, uno privado y uno profesional. Tener en cuenta la etiqueta online, utilizar mucha inteligencia emocional, evitar críticas, quejas, acaloradas, subidas de tono, etc. Tenga cuidado porque todo eso se está evaluando. Tu perfil de LinkedIn. Finalmente, es la red profesional donde todos realmente debemos estar. Tiene igual un apartado para poner nombre y apellidos y tu foto de estudio. En el titular, yo sugiero poner frases, gancho, que te identifique, por ejemplo, gestión humana, desarrollo organizacional, manejo del cambio, como competencias claves, ganchos que llamen la atención. No el cargo exacto, sino lo que sabes hacer bien. En el sector que te mueves y debajo de tu foto hay una dirección URL. Simplemente se va a editar, ¿no? Y se edita, ahí pones tu nombre y apellido y te va a indicar con una teclita verde si está disponible como nombre. Si te dice que sí en verde o que dices clic y ya tienes una dirección URL editada solo con tu nombre y apellido, que es la que puedes usar para tu currículum y tu hoja de vida. El extracto es exactamente igual al posicionamiento personal del currículum. Hay que añadir o puedes añadir trabajos, fotos o videos de ti mismo. Experiencia igual, pues poniendo las empresas y los aportes más significativos en cada una de las experiencias. La educación igual, añade los estudios de posgrado y de educación de pregrado. A partir de idiomas, no olvidarse del nivel de competencia del idioma, utilizando el scroll down, desde nativo hasta básico. En aptitudes o specialties, es un buscador automático de palabras claves. Entonces ponen las palabras iniciales y le va a jalar una serie de alternativas y van cliqueando las palabras en inglés. Poner también igualmente los cursos más relevantes que han llevado. Solicitar recomendaciones. Ahí pueden solicitar a las personas que los conocen las recomendaciones por cada puesto. Y también sugiero participar en grupos de interés relacionados con tu profesión. Ahí van buscando los grupos por universidades, por intereses de sectores. Un perfil LinkedIn al 100% tiene tu posición actual. Dos posiciones pasadas. Educación, extracto, foto profesional, aptitudes o specialties y al menos tres recomendaciones. Finalmente, sugiero que ustedes monitoreen su perfil online, así como ustedes son sugerentes de ventas, también son sugerentes de relaciones públicas. Y también de community management de ustedes mismos. Entonces, desde una computadora que no sea la suya, otra dirección IP, pongan su nombre a ver qué sale. En qué orden sale la información de ustedes en línea. Se pueden suscribir a Google Alerts para que sepan que es cuando salen nuevas entradas con su nombre. Y se puede rectificar cómo uno figura en las búsquedas. Y hay varias empresas que lo hacen. Por ejemplo, está Reputation.com, ReputationChanger.com, y hay una prueba gratis en MiReputation.com. Les espero que la exploren a ver qué sale, cómo sale en su perfil online. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora, Antonio. Damos por concluida la conferencia. Si tuviese alguna pregunta adicional, puede escribirnos a conferenciasendinia.com.pe y responderemos a la brevedad. Gracias por participar. Hasta pronto.